¡Suscríbete al canal! Hola, hola, buenas noches. Gracias por la invitación. No sé, emocionado de estar aquí y pasar un buen rato, un buen tiempo con los usuarios. Así, eso es lo importante. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, bien, bien. Un poco cansado, pero aquí cumpliendo con los deberes. Claro, es lo importante, ¿no? Sí. Bueno, decir que esta entrevista estaba planeada hace mucho tiempo, pero siempre había algo que se postergaba, se postergaba y, bueno, por fin resultó, ¿no? Sí, ya era un mes y algo que ya se había planeado esta entrevista. Sí, así que lo importante es que ya estamos aquí. Bueno, antes de comenzar con las preguntas, vamos a saludar al público que tenemos a Michu26, a Sebabar, a Endry, a Kitty Suave, a Wessel, a Nevae, a Sedax, bueno, a todos, ¿no? También vemos a Kari, a Berenice, a Dora, vamos a saludar a Dorita que anda por ahí. Y, bueno, a todos, más que nada. ¿Algún saludo que quieras enviar especial? Oh, a todos, a todos los que nos están escuchando. No sé, gracias por tomarse un poco de su tiempo y de escucharnos, que es lo importante. Así es, así es. Bueno, te quiero comenzar preguntando, Stim, ¿quieres que te diga sí o por tu nombre? No, sí, dime así, no tengo ningún problema. Dale. ¿Qué roles se empiezan a letar en el hotel actualmente y en qué consiste, no? Bueno, actualmente tengo tres roles. Básicamente el de moderador, que es un secreto que es el que se encarga de la seguridad del hotel cuando hitimos, cuando hay gente molesta, que casi es siempre. También soy hija de los jugadores youtubers, como mencionaste. Cargo totalmente de los youtubers, de que todo vaya bien en las redes sociales, más que nada en TikTok y en YouTube. Y bueno, terminando, pues soy intermediario VIP. Soy intermediario VIP de Colombia, así que usuario que quiera comprar el VIP o algo relacionado al VIP y que no tenga tarjeta, pues puede contactarme y yo puedo hacer todo para que les lleguen sus puntos. Eso, ahí aprovechando de hacer publicidad, ¿no? Está bien. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí Sandra anda hablando, bueno, un saludo para ella. Bueno, Steam, ¿cómo comenzaste a jugar aquí en este hotel en Jova? ¿Cómo comenzó tu historia acá? Cuéntame. Recuerdo que allá como en el 2012, 2013, empecé a buscar varios hoteles porque Jao me aburría, porque era todo muy pago. Y no sé, me topé con Jova y recuerdo muy bien que uno de mis primeros teams de amigos fue Lucy, la actual coadministradora. Y otros dos, incluso uno de mi ciudad con el que yo me vi y otro chico creo que era de Argentina, no me acuerdo. Y estuve un buen tiempo, en realidad estuve un buen tiempo, pero de 2013 a 2015 me alejé del hotel, volví como en el 2017, 18. Pero otros dos años sí me alejé y en pandemia decidí volver y nada, aquí estoy. No, en realidad nunca pensé que llegara tan lejos, pero aquí ando. Bastante tiempo, ¿no? ¿Ya cuánto llevas en el equipo? ¿Aproximado? ¿De mods? Claro, desde que comenzaste como guía hasta ahora, ¿no? No sé, yo creo que hay un año y medio, dos años más o menos. Claro, yo diría que ya vas por el segundo, ¿no? Sí, ya casi, ahorita en octubre creo, cumplo los dos, el año de mod. Sí, porque recuerdo que yo, bueno, el año pasado fui guía, me fui, tú ya eras CM, volví y ahora eres mod, ¿no? Entonces, bastante tiempo, definitivamente. Sí, 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 bastante tiempo, en realidad ha sido yo bastante tiempo. Sí, bueno, muy bien, esperemos ahí que sigas ahí por más tiempo, claro, si es que tienes el tiempo que también es importante, eso, ¿no? La disponibilidad que uno tenga. Sí, actualmente sí, digamos que tengo la fortuna de poder acomodar mis tiempos para las cosas que debo hacer aquí y obviamente en mi vida privada. Así es. Bueno, te quiero preguntar, ¿qué es lo que más te gusta de tus cargos? En este caso, mod, intermediario y gear, ¿no? Siempre he tenido la visión, incluso fuera de Joa, de que es muy bueno ayudar a la gente cuando lo necesita. Y, por ejemplo, en los tres rangos aplico lo mismo. Bueno, en el moderador casi siempre, ayudando a la gente que lo necesita. El intermediario también. Y de gear, youtuber, no sé, me gusta mucho como la unión que hay actualmente con los miembros que hay y el trabajo que se hace. En realidad es un ambiente muy sano y eso es lo que destacó mucho desde el equipo de juego de youtubers actualmente. Que es algo que me gusta y por lo que me gusta también ser head. En realidad nunca pensé, o sea, nunca pensé o dimensioné llegar a ser head de un equipo. Pero me siento muy bien siendo head de los youtubers porque de verdad es un muy buen equipo. Aprovecho para darle un saludo a Dora que de verdad me descarga mucho peso que tengo en el rango. Es como mi mano derecha y le tengo bastante aprecio. No, un gran saludo ahí para Dora que me parece que está en la sala. O, sí, ahí está. Así que ahí un gran saludo para él. Bueno, y ¿cómo comenzó esto de sergiado? O sea, tú empezaste como youtuber en el equipo. Yo, espera, este, Sandra me dice que si la saludas, mira. Ok, un saludo aquí desde ya para Sandra, de Claro, para que seamos novios. Aquí Sandra me anda diciendo que para cuándo la invito, la he invitado muchas veces y ella dice que no. Así que Sandra no te contradigas, por favor. Sandra, por favor, pololemos. Bueno, la pregunta que me hiciste, ¿cuál era? No me acuerdo. Eh, ¿cómo comenzaste? ¿Cómo fue todo lo de Gead? O sea, tú comenzaste como jugador youtuber, ¿no? Ah, sí, en un diciembre, no me acuerdo de qué año. Pero yo fui como el segundo youtuber en cumplir el año en el rango. Creo que primero fue de Kat, si no sé mal. Kat dimite, este, me hago dimite y queda a Isúa de Gead. Y como al mes, mes y medio, yo no me acuerdo, Isúa me contacta, me dice que, bueno, me ofrece que si quisiera ser Gead con él. Realmente me tomó por sorpresa, me explicó todo. Y pues fue un proceso en el que fui aprendiendo varias cosas, porque créanme que ser Gead de un equipo es mucha responsabilidad. Y al final fui como avanzando, como siguiendo los consejos que me daba y ya al final, hace como un mes, no sé cuánto llevo de Gead solo, fue que Isúa me comentó, pues, pues, quedaría como Gead solo y aquí andamos. Claro, yo recuerdo esto que sí fue hace poco y ahí te dejó solo, ¿no? Sí, pero, o sea, ni tan solo, porque realmente todavía me sigue apoyando muchas, muchas cosas, porque obviamente hay dudas que surgen y, pues, él me ayuda a resolverlas. Y es por eso que también tengo un gran cariño, ojalá no se estuviera escuchando, pero no andaba aún, creo. Claro, como que te da buenos consejos y todo, ¿no? Sí, o sea, siempre fue alguien de los que me apoyó desde el inicio y algo que siempre le voy a agradecer. Grandes palabras. Muy bien. Bueno, déjame decirte que llegó el momento de jugar el primer juego de la jornada de la noche, así que para que me acompañe acá a estas mesas... Y comencemos este juego que es el verdad o reto del clásico juego, así que yo creo que ya sabes más o menos de qué trata esto, ¿no? Sí, 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 básicamente. Perfecto. Bueno, y vamos a hacer dos rondas, así que, ¿te parece que comenzamos? Sí, 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 cuando quieras. Dale, dale click. A ver. Ah, cosas que pasan. Perfecto. Color rojo, ¿qué crees que significa este color rotador reto? No sé, pero rojo se siente que es como peligro. Claro, siempre uno cree eso, ¿no? A ver, ¿y el público qué opina? Veamos qué opina el público acerca de esto. Ahí tenemos a otra youtuber, ya está casi todo el equipo reunido acá. Acá nos dicen verdad reto, bueno, déjenme decirles que este es verdad, así que por ahora vas bien, tranquilo. Te quiero apuntar la clásica pregunta que hago, que es, si estuvieras en una isla desierta, ¿a quién de la sala solo dos personas te llevarías contigo, no? ¿A quién de la sala me llevaría conmigo? Así es. De la sala, a ver, se da, yo creo que me iría con mis hijas, sí, con Dora y con Fátima. Ah, qué fiel, qué fiel. Sí, sí, sí. Bueno, vamos con la última ronda. Ajá, ¿ibas a decir algo? Eh, no, 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 entonces le vuelvo a tirar. Sí. Bueno, aquí, claro, tenemos el color celeste que, a ver, no, es que creo que la máquina se echó verde, ahora sí. Ok, no, de nuevo rojo. No, pero, no, pero no, 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 o sea. No, esto está malo, a ver, gírala de nuevo, a ver, gírala de nuevo. Ok, color amarillo, ahora sí. ¿Crees que es verdad o reto? ¿Tienes alguna sospecha o no? Yo creo que ya tiene que ser reto, yo creo, no sé. Bueno, ¿el público qué dice? A ver, que comente. Vamos a ver qué nos dicen por acá. Mientras decirles que ya somos 19 personas en sala, así que se agradece. Recuerden que inviten a su amigo, ya que dentro de poco vamos a comenzar las rifas. Van a poder ganar placas de elegir. Y bueno, también, al final de la transmisión, reto exclusivo del show. Y placa general, ¿no? A todas las salas. Bueno, acá nos dicen reto, ¿verdad? Bueno, déjame decirte que es reto ya era hora, así que te acompaño. O sea, te invito a que me acompañes aquí al otro lado del escenario. Ya que llegó la hora de que nos cantes un poco. ¿Te gusta cantar? No, no me gusta cantar. Bueno, déjame decirte que todos los que han estado aquí han cantado. O sea, todos los trofeos es cada persona. Así que imagínate cuántas personas sufrió acá. No, amigo, no. Ok, pero no te preocupes que es un pedacito. O sea, unos 30, 40 segundos de alguna canción. ¿Quieres elegirla tú o el público elige por ti? No, me da miedo que elijan esa de mi visto, fiu, fiu. Ok, entonces... Cero. Es que tengo pena. No, pero 30 segundos es mucho. Yo creo que por ahí unos 10. Pero imagínate que todas estas personas han cantado. O sea, si ellos pueden, tú puedes. Con confianza. Hagamos como si nadie te estuviera escuchando. No, amigo. A ver, es que... No, yo siento que me van a escuchar mucha gente. Y que... Que os... Que pena. A ver, que todos los que estén escuchando me mencionen. A ver, cuántos son. Que estoy seguro que están escuchando también fuera de la sala. Pero tienes que... ¿Y dónde quedó la seguridad? Que no te importe que te estén escuchando. Estás cantando solo. Tienes que pensar eso. Ah, ya va. A ver, es que si no me menciona nadie... Puede ser que se da más seguridad. Es un arma de doble filo. Porque si no me menciona nadie... Entonces, quiere decir que... No me están escuchando. Oigan, dos personas fuera de la sala. No... Bueno... No sé... Qué canción... Es que ni siquiera sé qué canción puede ser. No quiere decir la de Barney. No... Necesidad de ir dejanos un ridículo. No... Es que no sé. No sé, no sé. Estoy pensando, pero no tengo ninguna. Más de que esa que piden de mi bebé, ni la sé. Solamente me sé eso de que eres mi bebé, y ya. Como el coro. Literalmente me sé el coro. Claro. Acá dicen el himno de Colombia. Bueno, eso es muy... No creo que se consiguiera una canción. A ver, sigan dejándonos sugerencias. A ver qué sucede, ¿no? No sé, a ver. No, no. O sea, es que... Es que... ¿Quién el TikTok hizo en el bebé? A ver. O una que digas una tú, ¿no? Claro. Ah, pero es que mis canciones son demasiado groseras. Soy muy viceguidor de ese trap. Entonces, ya. Ya te vas a imaginar. Una de Frozen, dicen por ahí. ¿Te gusta esa? Es que todas esas canciones de películas yo no me las sé. Ese es el problema. Pero busca la letra. Una de RBD, dicen por ahí. No sé. A ver. No, es que... La que quieras, no sé. Pon la que quieras. Yo busco la letra. Ok. Pero es que igual la idea es que te la sepas. Entonces, no sé. Cualquiera. A ver qué nos dicen por acá. Elige... Canta la de Caillou. No. Ok. No sé. La que quieras, la verdad. Tú tienes que elegir, ¿no? Algo de Bad Bunny, dicen por acá. No sé. Quizás me porto bonito. No sé. Dale, canta esa. ¿La quieres a capela? No sé. Pon la canción si quieres. Es que si la coloco, yo creo que... No se va a escuchar mucho tu voz. Así que yo creo que a capela, mejor. Así que dale. Cuando estés listo, cantas. No, pero... No, pero es que... Buah, qué vergüenza. A ver. No sé. Creo que... O sea, ¿qué parte de la... Desde el principio está el coro. Algo poco, algo poco. Así que invitamos a todo el público que se ponga de pie para que baile con nosotros, ¿o no? Dale, ¿estás preparado? No, pero... A darle. Ya, eso me pasó por aceptar la invitación. Así es. A ver, no sé. En la guagua se queda el olor de tu perfume. No sé. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une. Ya sabes que está buenota y no la presumen. Si yo fuera tu gato, subiré una foto, lo viene y lo alune. Para que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Contigo tengo que apretar. Contigo tengo que apretar. Si tú me lo pides, si tú me lo pides, yo me porto bonito. Eso, ya. 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 Eso. Yo creo que sí, esto era lo más complicado para todos los que han pasado por aquí. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. Pero antes, tengo mucha curiosidad. ¿Qué hay detrás de esa calavera? Ya, pero eso sí es imposible. Mira, déjame decirte que aquí Delmu nos mostró su cara. Así que si Delmu la mostró, yo creo que tú también lo puedes hacer. Bueno, hacer cosas de cinco segundos. Dale. Total, solo los que están en la sala van a poder ver el misterio, ¿no? A ver, no sé. Ahí está. Perfecto. Ya todos han visto la cara. Esto es algo icónico, la verdad. Lástima que estoy grabando ahí siempre. Dora y... Tú vas a algo, Dora. Te expulso del equipo. Uy, Dora ya subió. Ya tiene tu cara. La va a publicar en TikTok, en YouTube, en todas las redes sociales. Así que... Bueno, déjame decirte que esa cara creo que es la misma que tiene Delmu, ¿no? O tú no la has visto sin la máscara tampoco. Sí, no me acuerdo. Creo que sí, en algún momento sí la he visto. Pero no me acuerdo. Tiene la misma. Déjame decirte que es la misma. Bueno. Bueno, interesante lo que sucedió. Vamos a seguir con la entrevista ahora sí con las preguntas. Es que eso era una curiosidad que yo tenía. Bueno. ¿Qué es lo primero que te fijas en una persona cuando la ves por primera vez, por ejemplo? Pero ya, o sea... Persona real, ¿no? Claro, claro. Mucho joa. Sí, es que me da miedo que sean relacionadas a esa joa. No sé, me gusta mucho la sonrisa y el cabello. Es lo que más me gusta. Ok, o sea, eso es como lo que... Primero te fijas cuando la conoces a una persona, ¿no? Sí, sí, sí. La sonrisa y el cabello, 100%. Perfecto. ¿Tienes algún ídolo o alguna persona... Perdón. Me equivoqué. Es que el sonido del... De la cosa me dice... Ya, bueno. Bueno, ¿tienes algún ídolo o alguna persona que te inspire y por qué sería esa persona si es que la tienes, no? ¿Un ídolo? No, creo que actualmente no. No, no, no. No, esa pregunta no sé. No, creo que no. De momento no. Perfecto. O sea, de momento... No... No tienes un modelo a seguir, ¿no? No, de momento no. Bueno, está bien. Hay gente que ha dicho eso y está bien. Bueno, te quería preguntar cuál es la cosa más loca que has hecho o alguna anécdota chistosa que tú digas, no, esto lo tengo que contar, ¿no? Anécdotas locas. Yo creo que embriagar me hace perder la conciencia. A ver, cuéntanos un poco de eso, a ver. Creo que la última vez que lo hice fue prácticamente hace que semana y media, el día, el 4 de julio. Hace poco. Ese día fue icónico porque, pues, era la canción esta de A Tu Merced, la de Bad Bunny. Claro. La gente sabrá o no sabrá de qué trata la canción, no pienso decir nada. Pero, sí, ese día, el 3, bueno, el 3 de julio y amanecí el 4 de julio, fue bastante loco, de verdad. No podía caminar, está demasiado bebé. Eso fue hace poco. ¿Y por eso falta hasta fijo, entonces? Ah, mentira, mentira. No, eso fue, fue, fue un domingo, sábado y para el domingo, ya trabajaron. No podía así estar bien. Lo importante es que se pasó bien, ¿no? Sí, 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 fue una locura total, fue bastante bueno, no tengo nada que acotar al respecto. Pero, por lo menos, ¿te acuerdas de algo? Sí, sí, claro, me acuerdo de todo, ya no me acuerdo, fue como llegué a mi casa el otro día, pero... Pero son cosas que pasan, ¿no? Dice, Dora, ya amo su inocencia. Es que, sí, al parecer no conocen la canción, no la conocen claramente. Dora, escucha a tu merced de Bad Bunny y ya lo puedas entender. Así es. Muy bien. Ahora vamos con la noche en competencia, Steam, pero esto va más enfocado al público. Te voy a explicar a ti de todas formas para que se entiendan, ¿no? Voy a hacer una pregunta y voy a subir a una persona al público, tú vas a hacer otra pregunta y vas a subir a otra persona. Y van a competir por la primera que llegan los tres puntos. Es la primera persona que llegan los tres puntos. Ganaría el concurso, por así decirlo, que sería una rifa de EA que es placa a elegir, un cerdito de oro y una ropa napa que voy a colocar ahora. Así que eso, ¿qué te parece? Perfecto, perfecto. Muy bien, esperen que voy a colocar la ropa para que vean la ropa que es. Ok. Entonces, eso. Comienzo yo y después tú, ¿te parece? Ok. Más ojos verdes, sí, es que ayer igual regalé unos tomates, así que muy bien. Bueno. A ver, voy a... ¿Qué puedo preguntar? A ver. A ver. No, y después se llena más, así que no te preocupes. Ok. Acá dijeron ya la respuesta, vamos a ver quién lo dijo más rápido. Fue Tatotito, oye Tatotito ayer ganó y no, déjenme decirle que... Flash. Bueno, ahí Tatotito. Vamos con otra pregunta, ¿te parece, Steam? Sí, sí. Dale. O sea, a ver, no, ya, para lo entendí, ¿tengo que hacer una pregunta a él? No, tú tienes que hacer una pregunta al público para que suba la segunda y última persona a participar. Ah, ok, ok. Pregunta. No sé, uno es fácil, el primero que me mencione pasa acá a jugar. ¿Qué cosa? El primero que me mencione, el primero que me tiro mención. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, acá sacaron la Lufanta, sí, no sé por qué. Ok. El primero fue Nutricional, ¿no? Sí. Felicidades Nutricional. Aquí estás compitiendo por una placa a elegir, por un cerdito de oro y por esa prenda de ropa. Bueno, a ver, Steam, tomemos asiento. A ver, ¿qué puedo preguntar? A ver. Bueno, acá nos vamos a ir turnando nuevamente, ¿vale? Así que comienzo yo después tú. Bueno. A ver, el que me mencione al... A los publicistas presentes en sala, que voy a dar como... Como comodín, son cuatro, por lo que sé. Si es que hay más, mal yo. Pero creo que son cuatro, así que... El que me diga el nombre de los cuatro publicistas presentes en sala, se gana el punto, ¿eh? Está un poco difícil, pero... Así es la competencia, ¿no? Esa ni siquiera yo la sé. Bueno, acá dicen Lamp, Aixa. Cocodrilito y Berenice27. Bueno, déjenme decirles que faltó gente, así que lo vamos a dejar hasta ahí. Ya que eran cinco, no eran cuatro. Fátima era la otra. Vamos a cambiar la pregunta, a ver. Steam, ¿tienes una? Sí, pues es sencilla, pues diremos preguntas sencillas. El que mencione primero la web plan oficial de Joda, ahí está. Facilito, hace poco alguien la dijo. Recuerden que el público solamente tiene que mencionar, o sea, perdón, los participantes, así que para que no diga la respuesta. Bueno, aquí TatoTito fue rápido, ¿no? O sea, una máquina, TatoTito. Bueno, a ver, voy a preguntar, ¿quién es mi compañera de conducción en el programa que hoy día faltó? El que me diga a su usuario, gana el punto, ¿no? Vamos a ver quién responde primero. Muy bien, acá TatoTito va como flash, ¿no? Aquí este es increíble él. Bueno, a ver, vamos contigo, Steam. A ver, ¿qué podemos preguntar? No sé, a ver, déjame ver la sala. El que, al que denombre los dos CMs que están en sala. Me conté dos, no sé si más, sí, solamente dos. El que nombre a los dos CMs que hay en sala, se lleva el primer punto. Al final punto. Vamos a ver. Está facilito, está facilito, ¿ah? Ahora hay 3 CM, así que es el que me mencionen los 3 CM. A ver, me enseñan los 3 CM. No, yo creo que... Hay que hacer complicadas las cosas. Que llegaron todos al tiempo, si no sirvió. Ya, bueno, TatoTito ya claramente es el ganador. Ya que lo dijo rápido, ¿no? Y bueno, felicidades a TatoTito, que ganó. Así que eso, es el ganador del premio. Ahora te va a entrar el premio. Y eso, la placa, como siempre, al final a todos los premiados de las rifas los mencionan en la otra sala, ¿no? ¿Algún saludo que quieras enviar mientras entraba el premio Steam? No sé, saludos a los CMs que están en sala. A Cris, que muy probablemente sea una nueva compañera. Ya sea de mod, si sube. O ya sea compañera de youtubers, ahí lo dejo. Uy, ¿qué está pasando aquí? Y a Connie, a Connie también. Y saludos a Mikey, que Mikey siempre me menciona, no sé por qué, con canciones de... Así, canciones súper buenas, que es lo peor. O sea, son súper temas. Ahí le envío un saludo. Y hay un saludo para mí. También para ti, por invitarme. Oye, gracias. Muy bien. Bueno, acá nos están pidiendo saludos, así que un saludo a CM Iconi, Iconica, nuestra CM Iconica. También a Narrellina3, nuestra Master Tribe, que también me pidió un saludo, así que hay un gran saludo para ellas. Bueno, vamos a continuar, ¿te parece? Sí, 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 dale. Perfecto. Perfecto. Te quiero preguntar, estas son las últimas preguntas de mi parte, ¿qué huella quieres dejar en la comunidad y lo quieres decir también en tu vida afuera, no? ¿Qué huella? Sí, yo creo que es imposible. Bueno, tienes que haber aportado mucho al equipo y a Jove en general para que puedas dejar una huella. Porque han habido HMs muy buenos, staff, en general muy buenos que, semosamente con el tiempo se han olvidado. Así que huella que quiera dejar, creo que difícil, pero sí durante el tiempo que esté de staff, poder ayudar a la gente y que vean que todo se puede lograr con esfuerzo y dedicación. Ok. Con respecto a esto me surgió una pregunta y me gustaría preguntarte, ¿tu meta es ser hotel manager del hotel? En realidad, no sé, yo cuando subí a Amod dije que esa era mi meta. Pero eso fue ya hace un año, puede que sí se me haya cambiado un poco la visión al respecto, como puede que no. Lo dejaremos en un tal vez. En incógnito. Sí, 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 es en incógnito. Ya que igual, sí. Y llega a pasar bien, y si no, pues también, como les digo, o sea, que sea en incógnito. Claro. De todas formas, hay muchas probabilidades, ¿no? Pues eso, incluso me comentaron un amigo mío, bueno, una amiga, perdón, una amiga mía de GM, me lo estaba comentando hace poco, de que cómo me veía yo de GM y le preguntaba que por qué, y creo que todos tienen esa visión de que, ajá, que soy el voz más viejo y qué por ser GM y no sé qué, pero yo creo que hay más, se toman más cosas en cuenta. ¿Quién sabe? Como te dije, si me suben bien y si no también estoy bien de mod y de GM también estaría bien ayudando a la comunidad. Interesante. ¿A ti te gustan hacer juegos, por ejemplo, o cosas así, eventos? Fui GM en 2016 de Joao, fui GM oficial y todo. Ah, o sea, ya tienes experiencia en eso. Sí, incluso cuando regresé de la pandemia, cuando estábamos en pandemia, regresé y fui directo a Lufantasy a ser eventero y fui eventero de Lufantasy también por un tiempo. No sé, eso de jugar juegos siempre me ha parecido muy, me gusta mucho, es algo que me llama mucho la atención. Increíble, ¿eh? Lo recuerdo, dice Fatima, por ahí. Sí, Fatima es una de las usuarias más viejas del hotel, bueno, más viejas hablando de usuarios que hay hoy en día. Claro, que se han mantenido, ¿no? Sí, hay muy pocos, hay muy pocos, como yo juego desde 2012, si no estoy mal, sí. Cuando mucha gente de esa época, incluso creo que Javier, hay un nuevo guía, si no estoy mal. Sí, Javier97, creo, o algo así. Él también es súper antiguo, yo me acuerdo también de él. Sí, yo estaba ahí psicopateando su Facebook, revisándolo, y vi que fue guía semi-mod en el 2013, 2014, por ahí. Sí, 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 también me acuerdo de él, es que, uff, es mucho tiempo, jo, ha llevado activo ya, ¿qué, 20, 13 años? 13 años, creo. Sí, más o menos, creo. O más, 15 años. Bastante tiempo, ¿eh? Bastante. Sí, bastante. Él fue uno de los primeros DJs, dicen por ahí. Ah, bueno, eso sí, no sé, no recuerdo. Interesante, ¿eh? Sí, y ahora es guía nuevamente, eso creo que tú decías, ¿no? Sí. Bueno, con Connie, dicen por ahí, fue uno de los primeros DJs. No sé, la verdad, ¿qué año se habrá creado el rango de DJs, tú sabes? No, la verdad, no me acuerdo, no, no, tengo, o sea, tengo memoria de que, o sea, me acuerdo que estaba cuando el rango se creó, pero no me acuerdo de qué año fue, ni en qué momento. Claro. Bueno. Creo que incluso Blaster era uno de los, bueno, no sé, izquierdas, hace rato no. Aspirantejoa.com. La primera hand fue Pollet, dicen. Eso es verdad, yo he estado revisando y. Sí, es. Eso también, eso también me acuerdo. Bueno, Pollet fue, yo la verdad no la pude conocer, ya que cuando ya entré a este hotel y todo, ella ya había dimitido, me parece, pero al parecer fue una gran co-administradora, ¿no? Estuvo bastante tiempo en el hotel. Este, sí, incluso Pollet fue mi primera head en Hoa, porque cuando yo ascendía a GM, que fue mi primer rango, Pollet era la head GM. Claro. Qué increíble, ¿eh? Sí, sí, mucho tiempo, ya, bastante. Sí. Y también tampoco pude ver ni a Lucy como hotel manager, ya era co-o, entonces, claro. Tú no sé si la alcanzaste a ver como a GM. Sí, incluso, pues sí, claro, o sea, Lucy, cuando yo fui guía por primera vez, porque fui guía dos veces, uff, Endris y Cintia, yo también me acuerdo bastante de Cintia. ¿Cintia quién fue, co-admin o hotel manager? No me acuerdo, creo que fue co-admin, pero ya era head de los guías y era un buen, buen tiempo. ¿Giad de qué, de los guías? Y de los guías. Perfecto. Respecto a Lucy, y yo conozco Lucy desde que era HM, bueno, no, conozco Lucy desde que era UCS en realidad, pero... Tremendo. ...mi día cuando era HM, y subí a co-admin y creo que todavía seguía siendo ayudante de guía, ella ni siquiera era guía, era head como tal, hasta que un día Antonio la suelto ahí y la dejó como guía solita, como head sola. Increíble, ¿eh? Igual me parece que desde 2018 que ya viene como manejando el equipo de guías y CM, ¿no? Bastante tiempo. Sí, lleva bastante tiempo, es una de las que lleva más tiempo, es con un rango, creo. Bueno, y Ugor también lleva bastante, ¿no? Ugor de los moderadores empezó a ser guías cuando Pollet se fue, no sé en qué año se fue Pollet, no me acuerdo. Claro. Pero también lleva tiempo, sí, creo que sí. Bueno, vamos a continuar mientras, estuvo bueno el tema, nos atrapó. Ok. Sí. Te quiero preguntar, ¿cómo te ves y qué aspiraciones tienes para tu futuro, no? No, pero en vía real o en todo el mundo. En la vía de afuera, claro. Si que quieres decir en el hotel también, puedes decirlo, las dos cosas, no hay problema. Arrepíteme la pregunta, por favor. ¿Cómo te ves y qué aspiraciones tienes para tu futuro? Bueno, creo que muy poca gente sabe lo que estudio. Actualmente estudio Derecho. Y a futuro, pues obviamente me veo desde haciendo mi carrera, siendo un buen abogado o quizás entrándome a la política, que también me gusta bastante. Requiere a las dos cosas que pasen y igualmente voy a estar feliz. No sé, también le agarré gustillo a enseñar, no sé por qué. Así que quizás en un futuro me aventuré también a ser profesor, quién sabe. Tremendo. Y bueno, Derecho es una carrera difícil igual, ¿no? Sí, sí, bastante. Tiene muchas leyes y más acá en Colombia que mantienen cambiándose a cada rato. ¿Y cómo lo haces para combinar esto con Joa, no? En realidad en este momento estoy en vacaciones. Inicio otra vez en agosto. Pero yo como mis horarios para que no se me cruce tampoco con mi trabajo y con las cosas que tengo también que hacer acá en el hotel. Es algo complicado, pero no tanto. Es algo que ya pude, digamos que, manejar desde que estoy de mod. Porque mod también lleva bastante responsabilidad y bastante tiempo. Así es. Bueno, pero por ejemplo, no sé, yo creo que prefiere hacer mod que CM, ¿no? Sí, es que ninguno de los dos rangos es malo. Lo de mod, en lo personal me gusta más el poder ayudar más a fondo. CM tiene cierto límite. Tú siendo CM lo sabes. Entonces, no, me gusta hacer mod por lo mismo. Puedo ayudar un poco más a fondo y, como te digo, puedo solucionar y mover ciertos... Más libertad, ¿no? Sí, es más que nada por libertad, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, y con esto vamos a continuar con las rifas. Llevo un momento, como digo, siempre tirar la casa por la ventana. Ya que aquí vamos a hacer rifas como locos, así que para que me acompañes. Nos vamos a ir tronando, ¿te parece? Yo he con una pregunta y tú otra y así, ¿te parece? Sí, perfecto, dale. Ok, a ver, denme un minuto. Oye, ¿sabes que no sé por qué? Estaba viendo la lista de amigos. Y me sale tu queca como si la... si la calavera. Oh, guío. Tremendo. Bueno. Ok, ¿te parece cómo estás tú? Ok, sí, perfecto. Eh, no sé. O sea, la primera persona que... Eh... No sé. Es que esas preguntas así me ponen en pánico. Eh, no sé. La actual G.A. de los DJs. Primero que diga la actual G.A. de los DJs. Eh... Pasa con nosotros, supongo, no sé. Facilito. Muy bien. Aquí Zundil fue la primera ya que Axel lo escribió mal. Así que Felicia es para Zundil o Zundil, no sé. Él es la primera ganadora de placa a elegir. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Eh... ¿Quién es el G.A. de los Juegos de Youtubers? Está muy fácil. Así que esto es más que obvio, ¿no? Perdón, me escondo para que no me hagan eso de los puntos aquí. A ver, a ver. Ok, acá... Berenice27 fue la ganadora. Así que felicidad para ti, Berenice. A ver, a ver. Ok, ahora sí. Berenice27 es la ganadora. Acá dice... Cris, dile que me suba. Cris lleva esperando un día y ya quiere ir. Subir. Cris, te pasas. Te pasas. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Eh... A ver. La... Primera persona que... No sé, es que está difícil. ¿Qué podemos preguntar? Primero que me diga en qué show estamos. Pero bien escrito. Y no... Y completo, ¿ah? Es bien largo. Así que... Veamos quién... Completo. A ver. Esto... Está muy buena la pregunta, ¿ah? Completo. No, así... Por ejemplo, así como está, no está completo. Claro. El gordo y la flaca dicen por aquí. A ver. Eh... Ok, aquí tenemos a Noxus que es el ganador. Ahí lo escribió completo. Así que... Noxus. Sí. Felicidades a él. Muy bien. Ya, creo que... Él... A él, sí. Sí. Aquí otro escribió incluso el usuario, ¿no? Ok. Vamos con la siguiente pregunta. A ver. Voy a estar observando con binoculares al público. Al que me diga, al alfa presente en sala, que es uno, se gana la rifa. Así que... ¿Tú sabes, Stim, quién es? Eh... Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, quién es. Claramente, claramente. ¡Ah! ¡Like! ¡Ay! Ah, te pillamos viendo el TikTok. No, no, no. Estaba viendo justamente el video de... ¿De quién? De Cris con la que empezó a iniciar. O sea, con la que inició, perdón, a aspirar. Ah, perfecto. Aquí... Ah, bueno. Promete mucho. Ojalá me esté escuchando, Cris. Prometes mucho. Acá, Stim, eh... Ya está... No pierde el tiempo. Ya está trabajando en el equipo. Ok. Vamos con la siguiente rifa. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quiénes son los dos usuarios que están en los asientos VIP, se podría decir? En la sala, a ver. Los dos usuarios que están aquí. Ahí... El primero que me lo diga, gana, rifa. Oye, ¿cómo se ingresa en la zona VIP? Yo hago teléfono, no hay comando. ¿Por qué quieres que coloque a alguien? No, no, no. O sea, ¿por qué los colocas ahí? O sea... Ah, no, o sea, random. Los primeros que llegan a la sala los dejo ahí. Sí. Ok, vamos a ver... Los ganadores. O claramente, todo el ganador. Aquí tenemos a... A ver... Lamp. Lamp, claramente. Felicidades, Salam. Él es la ganadora. A ver... Ahí está. Daniela, este... Le quiero un gran saludo a Zeta Daniela que vino a escucharnos. Justamente se conectó para escucharnos. Es una buena usuaria. Y en la joven. Tremendo, ¿ah? ¿Dónde está? Míralas, aquí. Zeta Daniela buscando conmigo. Binoculares. No la veo, la verdad, hay mucha gente. Ah, ya, ya la vi. Ya, ya la vi. Una rubia, ¿no? Ok, vamos a continuar. Te toca a ti, ¿no? Ah, sí. Eh... Eh... La primera persona que me mencione... Ah, es que no. Es decir, que la primera persona que mencionara, no sé, a alguien de tu relación, de tu... Y no tengo a nadie. Ja, ja. No tienes a nadie. No sé. La primera persona que mencione a alguno de los invitados que ya estaban en el programa de Kit. Eh... Pista, algunos invitados están todos esos trofeos que hay ahí. ¿A cualquier invitado? Cualquiera, el que esté... O sea, a cualquiera de los que hayas invitado que mencione uno de los nombres que hayan... Bueno, acá Dora fue la ganadora, pero ahí ella ganó rifa. Bernice, 27, sería... No, también ganó. Leo más, ya, ok. No sé mi alias, es la ganadora, ya que dijo Leo más. Que... Él fue un invitado hace bastante tiempo, la verdad, así que... Felicidades a No sé mi alias, él es la ganadora. Y bueno, con esto, eh... Vamos a ir ahora con la audiencia del público, que viene siendo otra sección. Steve, te voy a explicar a ti también para que se entienda un poco. Eh... Ok. Llegó el momento de elegir a los dos oyentes del día, que yo los elijo a través de una canción. Yo coloco una canción completa, y el que más la cante, el que más la teclee con todo, eh... Se lleva al oyente del día, ¿qué te parece? Perfecto, sí, me parece bien. Bueno, así que sin más, voy a colocar la canción, quieren que sea en español o en inglés. A ver qué dice el público, vamos a ver. Ayer, no te imaginas el mix que hicimos de muchas canciones, pero... Ya hoy día va a ser una, así que... Eso. Fátima, ya pasó lo del público. Llegaste un poco tarde, él parece. En inglés dicen por ahí, en inglés, en español. Ok, se las voy a complicar, ¿eh? Se las voy a complicar. Voy a colocar una, que yo ayer estaba entre Britney Spears o Ariana Grande, y ustedes me dijeron Britney Spears, y coloqué la de Britney Spears. Así que hoy día, sin falta, coloco la de Ariana Grande. Así que, mientras, recuerden que el que más cante la letra, o los dos que más cante la letra, se van en el oyente del día. Así que ya lo saben, imperdible. Voy a estar vigilándolos. Esto es Break Free de Ariana Grande. Volvemos a la vuelta. Tu corazón al ritmo de... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que no lo hacen por miedo, y yo como, ya, pero, o sea, ni que nos fuera regañada en el día real o algo. Pues, o sea, no tienen por qué temer, en realidad. Pues, hay veces en que sí soy serio, pero eso no demuestra que sea hostil, o no es sinónimo de alguien hostil. Claro, es verdad. Así que ya saben, aspiran a favor youtuber. Ah, bueno, y déjame decirte también, que igual, no sé, siento que, igual, alguna vez es como que, no sé, uno como mod también tiene que hablar correcto y puede que eso cause un poco de miedo, ¿no? Disculpa, no te escuché, ¿qué qué? Que como mod igual uno se supone que tiene que ser serio cuando uno modera y ser serio, ¿no? En realidad, sí, sí, hay que tener cierta tácter a la hora de modera, porque si no, entonces no te toman en serio. Entonces, a la hora de modera, sí soy un poco más serio de lo normal. Pero ya, fuera de, 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 del, del rango como tal, sí soy bien chill. Lo que pasa es que, obviamente, yo no voy a demostrarle a todos cómo soy en realidad. Porque no me gusta, y segundo, si doy un poco de confianza a la persona sin conocerla, la persona va a pensar que yo le estoy dando toda mi confianza. Así que, no puedo permitir eso porque puede surgir algún problema más a futuro por culpa de ello. Ya, entonces, eh, en esas mismas palabras, si me ven demasiado serio es porque, no es porque no quiero hablar con ustedes, y los ignoro también, no es porque no quiero hablar con ustedes. Simplemente soy reservado, me gusta ser muy selectivo con las personas con las que decido hablar. Y yo creo que siempre voy a ser así, independientemente del juego, independientemente del rango en el que esté. Yo creo que siempre voy a ser así. Grandes palabras, ¿no? Me pareció bien, la verdad. Es verdad que alguna vez hay gente que se pasa de confianza, ¿no? Y pasan errores, ¿no? Bueno, interesante. Se entiende tu postura. Sí, sí. Bueno, acá ya tenemos las preguntas del público. Acá nos pregunta Dora. ¿Por qué no tienes acento colombiano? What the fuck, dice. Eh, incluso, esa pregunta la acabaron, les respondió Juan 013, si no estoy mal. Y es que no todos somos paisas, no todos somos caleños. La gente fuera de Colombia tiene el error de pensar que todos hablamos dos acentos nomás, que es el caleño y el paisa, que son los que más suenan a nivel internacional. Pero, en realidad, hay unos que no tienen acento, como el mío. O sea, la ciudad donde yo nací no tiene un acento como tal. Y es por eso que yo no tengo acento. Interesante. Ahí está la respuesta, chicos. Bueno, acá A Correal nos pregunta ¿Cuáles son tus flores favoritas? Si es que las tienes, ¿no? No, tengo preferencia alguna respecto a flores, en realidad. Ok, acá L Ansioso hace una pregunta, la verdad, muy complicada, porque puso mucho tiempo. Pero dice ¿Cómo te ves a nivel joven 5 años? No, en 5 años yo creo que ya no estaré jugando joven. Así es porque se supone que ya vas a estar trabajando, ¿no? Sí, no, ya me faltan año y medio para graduarme. No, no, no me veo, o sea, al futuro realmente no me veo más de 3 años acá en joven. Máximo 12. Claro. Ups, problemas técnicos, chicos. A ver. Máximo, que uff, vino antes. Claro, es bastante tiempo, así que sí. Esa es la respuesta. Bueno, aquí a Correal nos pregunta nuevamente, ¿cuál es tu banda favorita? Sí, sí, bastante, bastante no tengo, pero de preferencia si me ponen a elegir la de Queen. Es muy buena. Bueno, pues ya no es ya. Me gustan mucho las canciones que hacían y actualmente las escucho también bastante. La verdad, temazo Queen, ¿no? Bueno, déjenme aquí saludar al público que vemos a nuestro DJ Ashley, a nuestro compi que anda en sala. A ver a quién más vemos por acá. Hace poco vi a Christy, pero me parece que, no sé si sigue en sala. Pero si es que sí, un gran saludo para ella. Ah, aquí sigue, aquí está Christy. Un gran saludo también a Chen, que andan por acá. Y eso, bueno, creo que con esto... Sí, se llenó bastante. Sí, ya creo que somos 60 personas en sala, la verdad, no lo sé. Sí, casi 80. Y mucha gente también se quedó sin preguntar. ¿Qué te parece si hacemos unas últimas dos preguntas y ya? Bueno, ¿que las repitan? Los que estén en sala y quieran preguntar algo. Perfecto. Pregunten. Perfecto. Y recuerden, ya estábamos con las últimas preguntas, aprovechen esto. Acá Christy dice, por lo tanto, ¿qué hacen? No, es que hice una... Bueno, hice una limpieza hace mucho tiempo y ya todos me han afunado por eso. Steve, me refiero a que cuando uno limpia la consola, todos te dicen, no, me borraste, me borraste, entonces, claro. No sé si te ha pasado algo así. Pues no, pero sí tengo ganas de ser... de borrar consola. ¿Quién sabe? Claro. He tenido ganas estos días. Aprovechando, no sé si Merlín estoy conectada, creo que sí. Pero tienes 42 amigos, muy poco. Es por lo mismo que te comenté al respecto de que soy muy selectivo, incluso con los amigos que tengo en consola. Porque se me hace muy estúpido tener a gente con la que no voy a hablar en consola, ¿sabes? Con la que no hablo. Entonces, ¿para qué tener a gente ahí si en realidad no... no somos amigos? Claro. Sincero, ¿ah? Sí, bastante. Y... Ok, acá están preguntando, así que voy a hacer las preguntas rápidamente. A ver, déjenme revisar bien por acá. La que estoy viendo y reviso. Ok, Steam, que es tuyo, ya lo respondió. A ver qué más preguntan aquí. ¿Cuál es tu mayor inspiración? Bueno, eso... como que ya se respondió. Sí, sí, sí. Acá Ashley dice que apoya la idea de hacer que ir con Sol. Bueno, acá, Ako Real dice, ¿a qué país te gustaría irte a vivir? Si es que quieres, ¿no? Eh... a vivir. Claro. No, quizás me esté precipitando mucho, pero... Quizás en unos años, uno o dos años, me vaya para España a vivir, quizás. Y... pero, ¿de qué me gustaría vivir? No sé, tipo Suiza, Noruega... Son países que me llaman mucho la atención. Jonei me dice por mención a Chile, por favor. Ah. Para Chile. No, pero, o sea, una cosa es vivir, otra cosa es visitar. De visitar, si me gustaría ir a Chile, siendo sincero. ¿Qué te interesa de Chile? A ver. Las personas que he conocido acá y que me han transmitido sentimientos bonitos, me gustaría conocerlas. Eso, viva Chile ahí, aprovechando de los chilenos presentes en sala. Muy bien, muy bien. Bueno, sin más, ¿te parece que con estos osorramos? Ah, acá dicen Solji por ahí. ¿Qué está pasando aquí? A ver, cuéntanos. No, 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 no. No está pasando nada. No somos amigos. Amigos nada más. ¿Seguro? Sí, 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 sí. Somos amigos. No somos amigos. No se nota, no sé... ¿Cómo decirlo? No sé... Uno no cree eso. A ver, ¿estás seguro? Ah, sí, sí, sí. Somos amigos. ¿Y por qué te pones nervioso? No, porque empezaron a molestar todos en sala, pero... Pero... no, somos amigos. ¿Y qué pasó con Merlini? A ver, cuéntanos. Con Merlini no somos nada. No sé por qué. O sea, la gente tiene una visión errónea de que si se ponen a alguien en corazón es porque... ¿Por qué qué? Porque son novios automáticamente. Pero con Merlini nunca hemos sido nada. Desde el principio que empezamos a tenernos en relación, nunca establecimos nada y al día de hoy tampoco hemos establecido nada. No creo que lo vayamos a establecer. Somos dos muy buenos amigos. O sea, las personas que tú tienes en el corazón son dos personas que son tus amigas. Tú, una amistad es verdadera, ¿no? Por así decirlo. Nada de... otras cosas, ¿no? Sí. A ver, o sea, ¿qué necesidad hay de quemarme aquí? Bueno, lo siento, lo siento. Es que tú sabes que... La curiosidad. Pero si no quieres... Bueno, ya lo dijiste, así que dejémoslo estar ahí, ¿te parece? Sí, por favor. Ok. Bueno, aquí el público de todas formas no escuchó nada. Así que quites todos. No, 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 no. No, de verdad fue súper improvisado. Yo no quise... Yo no quise hacer algo así. Sí. Bueno, sin más, ahora sí, Steam, vamos cerrando esto. Te quiero agradecer por aceptar la invitación, ya que después de tanto tiempo se logró. Yo creo que no sé cuántas veces intentamos que se lograra esta entrevista, pero lo importante es que se logró. ¿Algo que quieras decir antes de finalizar? No, nada. Agradecer el tiempo que has brindado al show en general. No a la entrevista, o sea, a la entrevista también, pero al show también. Desde que inició yo le di futuro y mira donde has llegado, te felicito. Gracias. Y no, nada. Agradecer a todos los que también brindaron su tiempo para escuchar, para saber un poco al respecto de quién está detrás de Modestim. Así es. Y también para chismear, porque en realidad también chismearon, pero bueno. Bueno, y saludos a Honey. Eso fue lo último, cosas que pasan. No nos hacemos responsables de las opiniones vertidas, chicos. No, mentira. Bueno, sí, y la verdad, con lo que tú decías que sí, el programa la verdad ya lleva bastante tiempo. Incluso, ¿sabes quién fue el primer invitado? Creo que fue del mundo. Como dato curioso, déjame decirte que fue Dora. Dora. Mira, si te fijas, el primer trofeo que incluso sale en la fecha fue en marzo, ¿no? Es que imagínense cómo pasa el tiempo. Comenzamos a principio de marzo y ya estamos a julio, ya casi como seis meses, no sé, la verdad. Matemáticas no es lo mío, no, mentira. Como cinco meses, así que sí, bastante tiempo. Acá dicen, a ver, espérate que Dora dijo algo muy chistoso. ¿Qué puso? ¿Qué puso? Algo de Corde House. Bueno, es que Corde anda media, ya saben, en exámenes finales, se entiende. ¿Tú sabes que Cordele igual está estudiando Derecho? No, no, no sabía. Sí, así que ahí hay una compi. Y sí, ¿no? Pasa muy en eso, ¿no? Una carrera que igual demanda mucho, ¿no? Sí, imagino que sí. O sea, más en Chile. No sé cómo sea en Chile. Es que es diferente en cada país, pero sí, imagino que sí. Es que yo creo que igual, aunque sea diferente la ley y todo eso, igual es complicado en todos los países, ¿no? Sí, sí, sí. Es mucho que aprender, es mucho que practicar y ejercer. Claro, mucha memoria. Claro. Bueno, sin más, ahora sí. Ya cámbiale el nombre del show, dicen por ahí. Bueno, vamos a finalizar. Gracias a todos. Nos vemos de domingo a miércoles, que son mis días de transmisión. Decirles que mañana no voy a transmitir, pero el miércoles sí. Y como yo les dije, vamos a estrenar un nuevo programa que viene siendo el Pasapalabra Celebrities, que yo ya les había dicho. Pero lo digo de nuevo, así que no se lo pierdan el miércoles a las 02 horas de España. Pasapalabra Celebrities, que el premio es Ropalete de Alegir, Reto, Placa, Píxeles y bueno, todo eso que ustedes ya saben. Así que prontos a dar más información. Atentos a las redes sociales del hotel. Y eso. ¿Algo que decir por último, Steve? ¿O todo listo? No, no, no. No, saludar a todos los que nos escucharon. Una vez más agradecer por estar aquí, por habernos referido para pasar el rato, no sé. Y no, saludos a Dora, que estuvo muy activa desde que iniciamos la transmisión. A Fátima, que más estuvo desde la transmisión. Creo que Swimmer Dreams. Ice, no sé, mi alias también estuvo desde que iniciamos la transmisión. Ya, gracias. Esperemos estar, no sé, en una segunda ocasión. Si invitan de nuevo, no sé. Claro, todo es posible. Esperemos que quieras cantar de nuevo. No, mentira. Yo creo que en un futuro vamos a actualizar el formato, la verdad. Puede que cambie algunas cosas, pero sí. Esperemos que... Quién sabe que estés nuevamente con nosotros en un tiempo más, ¿no? Uf, pero si no... O sea, lo de cantar, sí, no. Claro. Ahí podemos ir cambiándolo. Quién sabe lo que podamos hacer en un futuro, en una nueva temporada, ¿no? Bueno, eso. Sin más, me despido. Buenas noches a todos y nos vemos la próxima. A ver. Ahora sí. Adiós. Cuídense. Adiós, adiós. A ver. 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 ¡Gracias!